A las 8 y 4 minutos de la mañana, aquí les tenemos el pronóstico del tiempo para hoy, 1 de junio de 2011. Región Caribe se presentará cielo nublado, habrá lluvias en La Guajira y Córdoba. El archipiélago de San Andrés y Providencia tendrá bastante nubosidad. En la región Andina se presentará cielo nublado por sectores y predominio del tiempo seco en el Magdalena Medio y Alto y también en la región Cundiboyacense. También se presentarán lluvias en el norte y occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Los Santanderes y El Buda. Región Pacífica se registrará cielo nublado, generando especialmente en el norte y centro de Chocó fuertes tormentas. En la región oriental se presentará cielo nublado, el cual generará lluvias en el pie de Monte Llanero y tiempo seco en el pie de Monte Amazónico. Vamos ahora con toda la información del entretenimiento con Catagón. Gracias por ver el video.